Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, las mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de aquí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratis Que vamos subiendo, lo cual os resultará muy útil en el caso que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo, promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar de los cupones de Aliexpress El vídeo que hacemos todos los meses donde os indicamos todos los cupones que tenemos de Aliexpress Hay algunos que duran muy poquito, otros que duran un poco más Intentar en cuanto los veáis, pillarlos Bien, aparte de eso vamos a volver a repasar cómo ahorrar en todas y cada una de las compras Que hagamos en Aliexpress un mínimo de un 5% que ya está muy pero que dé muy bien Para ello vamos a necesitar una cuenta operativa en Letyshop, Berrubi y Aclamio Letyshop para todo el mundo, repito, para todo el mundo Berrubi y Aclamio especialmente para España Por lo tanto si eres de México por ejemplo, pues tu plataforma sería Letyshop En la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Letyshop Y el enlace a un vídeo de Berrubi y el enlace a un vídeo de Aclamio Donde te explico perfectamente cómo funciona cada una de estas tres plataformas Para que puedas verlo, crearte una cuenta si no la tienes y ya tenerla operativa Una vez que ya tenemos operativa la cuenta, pues simplemente escribimos en el buscador De cada una de estas plataformas Aliexpress y nos dirá el porcentaje que nos va a devolver De cada compra que realicemos, ¿vale? Más o menos devuelven lo mismo en todas Pero pues aquí para todo el mundo que tenemos a Letyshop, pues estas son las comisiones En España tenemos esta, ¿vale? Y también tenemos esta para España Obviamente vosotros al ir a realizar una compra veis en qué categoría estáis Y lo hacéis a través de la plataforma, pues que más os compense Excepto pues la gente por ejemplo del resto del mundo que no sean de España Que lo tienen que hacer con Letyshop Además con Letyshop a medida que eres un usuario activo Te van subiendo ese porcentaje Por ejemplo yo soy un usuario desde hace mucho tiempo en Letyshop Y por lo tanto vais a ver que yo recibo más de un 5% A mí en mi caso me dan, pues vais a verlo aquí, un 6% Cantidad que puedo ir incrementando con el paso del tiempo Hasta creo si no me equivoco que cerca de un 8% Que está muy pero que esté muy bien Bien, una vez que ya tenemos claro todo esto ¿Cómo debemos realizar? Pues siempre que vayamos a realizar una compra en Aliexpress Hay que hacerlo a través de las plataformas de Letyshop De Berrubi o de Aclamio Simplemente imaginémonos lo vamos a hacer con Letyshop que vale para todos ¿Vale? Le tenemos que dar a donde pone ir a la tienda Nos lleva directamente a Aliexpress y ahí ya realizamos las compras Que nosotros queramos o que tengamos que hacer Y de cada compra que hagamos, pues nos devuelven el porcentaje que previamente nos han indicado aquí Muy, muy importante, siempre que vayamos a hacerlo A través de ordenador y una nueva ventana de incógnito Abrimos el CH Chrome Tres puntitos, nueva ventana de incógnito Aquí ya accedemos, pues por ejemplo, a Letyshop Y seguimos los pasos ¿Por qué? Porque es posible que antes de realizar la compra en Aliexpress Hayamos accedido a un foro, a una web A un sitio que ya tenga Aliexpress No se nos guarden correctamente los cookies Y por lo tanto no nos asignen correctamente la comisión Y por lo tanto perdamos ese dinero De esta manera nos aseguramos de que va a llegar sin ningún tipo de problema La comisión a, en este caso, a Letyshop Bien, una vez que ya estamos aquí en Aliexpress Pues simplemente procedemos a la compra Y como de costumbre y listo Como intuyo que ya todos sabemos comprar perfectamente en Aliexpress Pues no indico nada más Cualquier tipo de duda que tengáis Pues ya sabéis que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo Yo como siempre os ayudo encantadísimo Y luego esta es la lista de cupones que tenemos Que como digo, pues van a acabar muy rapidito Porque la gente los pilla muy rápido Y también pues son cupones muy solicitados Tenemos cupones para Aliexpress Cupones de todo Aliexpress Y luego tenemos sobre todo cupones para Aliexpress Que son los que tenéis en pantalla Os lo dejo de todas maneras en la descripción del vídeo Deciros también que Aliexpress Por si alguno me lo pregunta Solo está en Berrubi En Berrubi podremos ahorrarnos otro porcentaje de las compras Como Aliexpress Plaza solo es para españoles Pues por eso no aparece en Letyshop Vale En Berrubi lo tenemos Y podríamos seguir ahorrándonos esas cantidades Como digo, estos son los cupones Pero siempre, siempre que vayamos a hacer las compras Recordad hacerlo a través de esas plataformas Para generar el máximo de comisiones Poquito más que añadir Cualquier duda que tengáis Pues ya sabéis, me dejáis un comentario en la descripción del vídeo Y yo como siempre os ayudo encantadísimo Nada más que añadir Simplemente si os gustó el vídeo os animo a que dejéis un like No os olvidéis de suscribiros al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós